¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los animales más inquietantes y monstruosos de la historia. Sí, el tiburón blanco es un animal imponente incluso en video. Los tiburones blancos más grandes que se han podido documentar han alcanzado un tamaño un poco superior a los 6 metros. En contra de lo que mucha gente piensa, estos tiburones no son con mucho los más peligrosos para el ser humano. Al año ocurren probablemente unos 100, 200 ataques documentados de tiburones en todo el planeta. Los perros son mucho más peligrosos que los tiburones en términos estadísticos. Claro, hay algunas playas en donde los ataques son comunes porque es fácil que los tiburones confundan a los nadadores con focas de las que se alimentan. Pero la realidad es que los tiburones en general son poco peligrosos para la especie humana. El número total de ataques por año ha ido creciendo porque ha crecido muchísimo la cantidad de gente que se arroja a los mares para entretenerse. Y esto lo hacen en toda clase de playas. Hay algunas playas en California, en Sudáfrica, en Australia, por ejemplo, en donde normalmente hay tiburón blanco. Así que los ataques por tiburón blanco pueden ser relativamente comunes en esos lugares. Pero ya es culpa de la gente que se mete al lago y no hace caso de los señalamientos de precaución que ofrecen las autoridades. Comencemos porque los tiburones blancos sí son enormes y ver un tiburón blanco de cerca sí da ñañadas. Pero no son animales maliciosos que busquen activamente al ser humano para convertirlo en su comida. Lo que pasa es que cuando llegan a atacar a una persona, el resultado puede ser verdaderamente aterrador. Sin mucho problema pueden producir un daño terrible en el cuerpo humano. Y es por esto que aparecen como los malos de muchas películas. Es posible determinar la especie de un tiburón simplemente viendo sus dientes. Las características, la forma general del diente, la forma de la estructura, del borde cortante del diente, si tiene un borde cerrado o no, aserrado o no. Si el diente es triangular, si el diente tiene forma de púa, etc. Hay inclusive toda una nomenclatura, una serie de palabras muy específicas para describir con gran precisión la forma y tamaño de los dientes de un tiburón. Y con eso te puede determinar la especie. El clasificar a los tiburones por los dientes es una necesidad, sobre todo en el caso de la paleontología. Los tiburones y en general los celáceos, el grupo zoológico al que pertenecen los tiburones, las rayas, etc., pertenecen a su vez a un gran grupo, el de los peces cartilaginosos. Estos peces no tienen huesos. El esqueleto, los elementos estructurales de su cuerpo están hechos de cartílago. Y bueno, cuando sus animales mueren se descomponen rápidamente. Las únicas partes realmente duras que se pueden encontrar de manera confiable en el registro fósil son los dientes. Y los encuentra usted cuando menos desde el periodo ordovísico, hace más de 400 millones de años. Y es por eso que los paleontólogos han desarrollado una gran maestría para clasificar a los tiburones fósiles. Dentro del gran grupo de los tiburones hay varios subgrupos, varias familias, géneros y especies de tiburones. Como sucede con muchos otros animales de este grupo, la forma de los dientes del tiburón blanco es muy particular. Son dientes triangulares con varias características que le saltan a la vista inmediatamente a un biólogo. Busque usted información en la Wikipedia y verá la forma de los dientes de un tiburón blanco. Bueno, este ruidito es de mi diente de tiburón blanco. Ahorita le voy a platicar. Si se pone usted en la mano el diente de un tiburón blanco de 6 metros, encontrará que el diente triangular probablemente ocupa toda la palma de su mano, si es usted adulto de un tamaño promedio. Hace ya bastante tiempo, más de un siglo, que algunos paleontólogos empezaron a encontrar dientes con la misma forma que la del tiburón blanco, pero el diente es del tamaño de la mano con la palma, de toda la mano extendida, no solamente de la palma, sino de toda la superficie de la mano, incluyendo los dedos. No es difícil, para esto hay que utilizar una regla que inventó, por cierto, Galileo Galilei, que también le entraba a la biología, fue uno de los grandes inventores del microscopio. El microscopio tuvo varios inventores simultáneos. Dos de los más importantes son Galileo y, desde luego, Anton van Leeuwenhoek. Hay un tercero, que es una persona con una historia ahí medio chueca, que otro día platicamos. Galileo, que también le hacía la biología y la hacía bien, ofrece una serie de relaciones numéricas entre el tamaño de una parte del cuerpo de un organismo y su tamaño total. Cuando algunas personas empezaron a estudiar los dientes fósiles, que tienen la misma forma que la del tiburón blanco, llegaron a la conclusión de que estos animales debieron tener quizá unos 20 metros, algunos llegaron a decir hasta 30 metros de largo. Si un tiburón de 6 metros, que pesa más de una tonelada, es verdaderamente escalofriante, un animal de 20 o 30 metros, del tamaño de las ballenas más grandes, pero con las malas intenciones y las armas de un tiburón blanco, debió ser con mucho el animal carnívoro más espantoso de toda la historia. Peor incluso que los grandes dinosaurios del Mesozoico. Luego llegaron otros paleontólogos que empezaron a estudiar los dientes de Carcarodón, Megalodón. Acuérdense que los nombres científicos normalmente se dan con nombre y apellido, es decir, lo que los biólogos llamamos género y especie. Usted puede tener varias especies muy parecidas que reciben el mismo nombre genérico, Carcarodón. Y el segundo nombre sirve para designar especies específicas. Carcarodón carcarias es el nombre del tiburón blanco que conocemos en la actualidad. Y el primer nombre que se le dio al tiburón blanco del pasado, que apareció hace unos 23 millones de años y desapareció hace como 3 millones de años, fue Carcarodón megalodón. Megalodón significa diente gigante. Algunas personas se pusieron a estudiar los dientes de Carcarodón megalodón y empezaron a darse cuenta que hay pequeñas diferencias con el Carcarodón carcarias, además del tamaño. Hay ligeras diferencias en la forma. Y empezaron a estimar cuál debió ser la forma de la boca completa de uno de estos animales. Y a partir de eso empezaron a calcular que quizá este animal no llegó a tener más de 8 metros de largo. Entonces, de pronto, de ser un supergigante, este animal se convirtió en un animalito relativamente chico con una bocota llena de dientes. Un animal con una boca desproporcionadamente grande. Hasta hace relativamente poco no existían las herramientas científicas que permitieran hacer una estimación más precisa del verdadero tamaño de este animal. Cada quien podía inventarse su propio juego de reglas para estimar el tamaño total del animal a partir de los dientes, que le digo es prácticamente el único resto fósil que tenemos de megalodón. Los estudios que se han realizado recientemente han hecho que los paleontólogos, para comenzar, cambien de opinión con respecto a la cercanía biológica que hay entre el animal extinto y el tiburón blanco actual. Al punto de que le cambiaron el nombre genérico al animal. Al llamarle carcarodón megalodón, los biólogos nos están tratando de decir mire, este animalito es un tiburón blanco, esencialmente igual a los tiburones actuales, en forma, pero con un tamaño diferente. A la hora de empezar a utilizar nuevas reglas inspiradas en el trabajo de Galileo. El trabajo de Galileo permite, por ejemplo, establecer una relación entre el largo del brazo de un organismo y el tamaño total del cuerpo. Si el animal está bien proporcionado, si no tiene unas patas delanteras, por ejemplo, exageradamente largas, es posible estimar el tamaño total del animal con un solo hueso de su brazo. En eso se basan las relaciones de Galileo. Que, por cierto, sirven para demostrar, entre otras cosas, que las arañas gigantes del tamaño del estadio azteca que yo veía en las películas de ciencia ficción chafas de los cincuentas que pasaban a medianoche y que me gustaba ver después de un día intenso de trabajo, de chamaco, llegaba a la casa ya muy noche después de la chamba en el planetario y del estudio y de lo que usted quiera y para distraerme veía alguna película de ciencia ficción tonta de esas de blanco y negro que fueron tan populares en su momento en los Estados Unidos y que ahora con gran gusto vuelvo a encontrar en el internet. Sale una tarántula del tamaño del estadio azteca. Bueno, pues Galileo con estas reglas matemáticas nos permite calcular cuál sería el peso y la fuerza de las patas de una araña así. Una araña así sería imposible por varios motivos. Uno de ellos es que sus patas nunca habrían podido tener la fuerza suficiente para levantar al cuerpo del animal. ¿Cuánto puede pesar una araña de ese tamaño? Y además, por la forma en la que respiran las arañas que no tienen pulmones activos como los nuestros sino que el oxígeno se va difundiendo lentamente por su cuerpo, el animal se habría muerto rápidamente porque el ritmo de difusión del oxígeno a través de su abdomen habría sido tan lento que las células del centro del animal se habrían muerto y se habrían echado a perder mucho antes de que pudieran recibir oxígeno. Es otro rollo. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Hay reglas matemáticas que hemos ido afinando con el paso de los años, la primera la presenta Galileo, que permiten estimar de una manera cada vez más precisa el tamaño y forma real de un organismo a partir de una parte de su cuerpo. Un grupo de investigadores, principalmente británicos, acaban de publicar un trabajo en una revista científica de gran prestigio en donde presentan el análisis más completo basado en la información más fiable que hay sobre carcarodón megalodón. Se han desenterrado miles, posiblemente millones de dientes de este animal porque para comenzar fue una especie que vivió por mucho tiempo, por casi 20 millones de años. Estos animales frecuentemente cambiaban dientes, así que un solo animal producía miles de dientes a lo largo de su vida y estos dientes son casi indestructibles, así que se iban acumulando en el fondo del mar y es por eso que en algunos lugares, por ejemplo, en algunos yacimientos paleontológicos en Baja California, aquí en México, puede usted encontrar dientes patiados para arriba. Gracias a esto es posible hacer un estudio estadístico del tamaño de los dientes de este animal que ahora se llama Otodus megalodón, ya no se llama carcarodón megalodón porque ya no se le reconoce como un animal muy, muy cercano al carcarodón carcarias, al tiburón blanco que usted y yo conocemos, aunque sea por la tele. Las mejores estimaciones de la dimensión de este animal indican que el adulto de Otodus megalodón debe haber tenido 16 metros de largo, si es bastante más grande que carcarodón carcarias, casi el triple de tamaño, el triple de longitud de carcarodón carcarias, es casi 30 veces más pesado el angelito, la cabeza debió tener quizá unos 4, un poquito más de 4 y medio metros de largo, las estimaciones son de 4.65 metros de largo, la aleta dorsal, esa aleta que sacan los tiburones a la superficie a veces, debió tener un metro 62 centímetros de altura, es decir, la altura de una persona, de un adulto no muy alto. La cola 3.85 metros. Si usted se parara en la espalda de este animal, de Otodus megalodón, al lado de la aleta dorsal, su cabeza estaría a la altura de la punta de la aleta si es usted una persona de estatura promedio. La aleta de este animal era del tamaño de una persona completa y probablemente pesaba más o menos lo mismo. Gracias a esto es posible por un lado corregir algunas primeras estimaciones con respecto a este animal. Esto tiene un montón de vericuetos interesantes para los expertos en ecología, en paleontología, etc. Para que un ecosistema pueda soportar la presencia de estos animales tiene que ser muy productivo y esta especie de tiburón fue muy popular durante 20 millones de años. Esto significa que los ecosistemas marinos probablemente fueron mucho más productivos que los que algunas personas han supuesto en la época que vino después de la extinción de los dinosaurios. Por otra parte, esto permite desechar algunas de las necedades que se ven en las películas de Hollywood con respecto al carcaradón megalodón. Y finalmente, esta información permite predecir algunas características de los fósiles de carcaradón megalodón que puedan encontrar, bueno, de otodus megalodón que se pueden encontrar en el futuro cercano. Por ejemplo, si se logra encontrar en algún punto un lugar en donde claramente un animal murió y se desintegró y se puede encontrar la dentadura completa sin alteraciones de un otodus megalodón aunque lo demás se haya descompuesto, se podría confirmar este dato sugerido con técnicas estadísticas porque usted podría encontrar el perfil de la mandíbula del animal marcado por los dientes y esto podría contrastarlo contra los datos que fueron generados por este estudio. Este estudio va más lejos no solamente estima el tamaño del animal es muy probable que la fuerza de la mordedura de este animal haya sido como de 10 toneladas es como como el peso de un camión de 10 toneladas que es un un camión de tamaño considerable un camión de carga de tamaño considerable es probable que la mordedura de este animal haya sido tan fuerte quizá hasta más fuerte que la del tiranosaurio hasta hace poco el animal conocido con la fuerza de mordedura más fuerte conocida para la ciencia las estimaciones de la fuerza con la que podía morder el tiranosaurio se basan en lo que sabemos de los músculos sabemos en dónde se insertaban los músculos en la cabeza del tiranosaurio los músculos que sirven para cerrar la mandíbula por ejemplo los maceteros que son estos músculos grandes que tenemos atrás de las mejillas y que ayudan a cerrar la mandíbula con fuerza bueno es posible calcular el tamaño de esos músculos en el tiranosaurio porque se puede ver en el cráneo del tiranosaurio y en la mandíbula lo que se llama la sutura el punto en donde un músculo se une con el hueso deja una marca también se llama cicatriz aunque no es una cicatriz en el sentido clásico y el tamaño de esa cicatriz o sutura le permite usted estimar el tamaño del tendón que sujetaba el hueso contra el músculo y a su vez el tamaño mismo del músculo y a partir de eso el calcular la fuerza de la mordedura es algo relativamente simple en el caso de carcarodón megalodón no tenemos esas suturas nada más tenemos los dientes pero es posible calcular la fuerza máxima con la que este animal habría podido cerrar su boca sin que sus dientes resultaran destruidos en cada masticada y eso sugiere que este animal tenía realmente una fuerza suficiente un tamaño y una fuerza suficientes como para satisfacer al más demandante director de Hollywood de esos que les gusta hacer películas de desastre como las que se han hecho sobre carcarodón megalodón esa especie que ya no es reconocida por la ciencia entonces uno de los grandes monstruos del pasado acaba de ser estudiado a detalle por la paleontología moderna y de arranque le cambiamos el nombre su silueta y todo sus características si lo asemejan un poco al al tiburón blanco pero parece que este animal era más robusto más gordito y probablemente menos ágil ciertamente era un animal deliciosamente enorme con 16 metros de largo con una aleta dorsal del tamaño de una persona y ciertamente podía morder con mucha fuerza ciertamente también era un cazador y no un animal que comía carroña como se llegó a decir por allí gracias a este tipo de estudios entonces es posible comenzar a explorar otros aspectos del pasado que muchas veces no dejan una huella fósil directa como por ejemplo el funcionamiento de los ecosistemas de nuestro planeta y eso a su vez sirve para que entendamos mejor cómo ha sido la evolución de los ecosistemas eso a su vez nos permite entender mejor los ecosistemas actuales y eso a su vez nos permite saber desarrollar la sabiduría suficiente para conservarlos de mejor manera así que este tipo de estudios no solamente son curiosos sino que tienen una aplicación práctica muy directa esto que le acabo de decir ya se ha hecho antes el desarrollar nuevas perspectivas sobre la conservación de ecosistemas actuales basándonos en el conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas del pasado el pasado es la clave del presente es uno de los principios de la paleontología y es un principio que se aplica muy bien en este caso gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias y y y y y y y y y